Hubo un verdadero desastre en la calle. Integrantes de la barra olimpista generaron disturbios en el barrio Sajonia. Se registraron daños materiales, intentos de robo y varios oficiales de la Policía Nacional fueron agredidos. Momentos antes de que finalice el encuentro deportivo de Olimpia, supuestos hinchas del decano que ya se encontraban saliendo del estadio Defensores del Chaco, se enfrentaron a cascotazos y supuestamente disparos de arma de fuego contra la unidad montada de la policía y otros agentes. Según algunos vecinos, en cierto punto los oficiales fueron quienes primeramente iniciaron las riñas. También se registró una batalla campal fuera de la cancha, entre dos facciones de barras bravas del club local, donde resultaron heridas dos personas de antidisturbios, quienes fueron llevadas hasta el hospital del barrio Obrero para ser atendidas. Personas que aún no fueron identificadas, destruyeron automóviles, atentaron contra locales de comidas y trataron de robar motocicletas, mencionó un testigo. La montada se acercó contra un grupo de hinchas de Olimpia numerosos que venían de la cancha. Ahora nosotros escuchamos los ruidos y los gritos y yo me acerqué a la ventana y visto ya que se estaban peleando, se estaban enfrentando. La montada tiró como seis disparos de balín y ellos se defendieron a cascotazos con piedra. Ya solamente escuchaba ya los ruidos de disparos y de las piedras. Ahora ya me encerré y ya no me animé a mirar.